Me pasa el tiempo tan raudo y violento Me queda solo el tiempo justo para pensar No hay vuelta atrás, esto se tiene que acabar No voy a resistir, yo no voy a cambiar He perdido tantas cosas, he ganado tantas otras Ahora es el momento justo para repasar Que aún falta mucho por crear Quedan muchos mundos, cicatrices No quiero, no quiero darte cicatrices de más No puedo darte cicatrices, no puedo nunca más No hay vuelta atrás, esto se tiene que acabar Es tiempo de decir adiós, es tiempo que olvidar Que yo he perdido tantas cosas, he ganado tantas otras Ahora es el momento justo para repasar Que aún falta mucho por crear Quedan muchos mundos, cicatrices No quiero, no quiero darte cicatrices de más No puedo darte cicatrices, no puedo Nunca más, nunca más No quiero, no quiero darte cicatrices de más No quiero, no quiero darte cicatrices de más No puedo darte cicatrices, no puedo Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más No quiero, no quiero mirar atrás No quiero mirar atrás, no dejo de preguntar Si un día, si un día, tú volverás No quiero, no quiero mirar atrás Cicatrices, no quiero, no quiero darte cicatrices de más No puedo darte cicatrices, no puedo Cicatrices, no quiero, no quiero darte cicatrices de más No puedo darte cicatrices, no puedo Y olvidarte nunca más No quiero darte cicatrices, no quiero Cicatrices de más Cicatrices de más No puedo darte cicatrices, no puedo Y olvidarte nunca más No quiero, no quiero darte cicatrices, no puedo Y olvidarte nunca más Gracias.